Policías de Zapopan realizaron la detención de dos sujetos que tripulaban una motocicleta con reporte de robo y aseguraron un arma de fuego, esto en la colonia El Fortín. Los hechos ocurrieron al momento en que los uniformados realizaban su recorrido de vigilancia, en los cruces de Agustín Díaz y Guardia Nacional, cuando avistaron a dos sujetos tripulando la motocicleta y luego de corroborar, se dieron cuenta que era robada. Los masculinos de 24 y 27 años de edad también portaban un arma de fuego hechiza, al parecer calibre .22. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros.